Que re chulos ojos tiene, ay que chula miradita Tu diente sobredorado, tu nariz afiladita Con tu cara de manzana, tu boca coloradita El sol ya se está ocultando, las nubes tan coloradas Si tienes por ahí amores, puedes darle retirada Ahora habiendo decidido, ya a mi no me importa nada Si alguien reclama tu amor, que me lo reclame ahorita Si por alguien doy la vida, ha de ser por ti prietita El sol ya se está ocultando, las nubes tan coloradas Si tienes por ahí amores, puedes darle retirada Ahora habiendo decidido, ya a mi no me importa nada Si alguien reclama tu amor, que me lo reclame ahorita Si por alguien doy la vida, ha de ser por ti prietita Si alguien reclama tu amor, que me lo reclama tu amor